Un intenso programa de actividades del verano 2014 anunció la Municipalidad de Osono, la que entre otros considera verano entretenido para adultos mayores con paseos turísticos, turismo familiar a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, centros para hijos de madres temporeras, show de artistas locales para el Festival de la Leche y la Carne, encuentro de skater, city tour, visitas al sitio arqueológico de Pilauco, deporte de escuelas de fútbol, corrida familiar, nacional de cross country, vóleybol duplas, talleres deportivos, autostuning, festival gastronómico y muestra costumbrista rural. Sin embargo, una de las inquietudes de las familias más modestas es el uso de la moderna piscina del Parque Chuyaca, que para los niños costará 2.000 pesos a contar de enero próximo. El alcalde Jaime Bertín respondió ahí noticias que este viernes se habilitaron tres piscinas gratuitas en el camping Olegario Mor, que está ubicado en la ruta 5 sur de Osorno. El camping Olegario Mor es 100% gratuito, no se cobra un peso, están tres piscinas habilitadas, hoy día están con resolución sanitaria, no hay ningún inconveniente, está el personal técnico contratado, están los salvavidas, están los paramédicos, están la persona de seguridad, está todo habilitado para que funcione como corresponde. Estas piscinas no tenían resolución sanitaria, por eso las detuvimos y comenzamos el trámite rápidamente y se logró en un corto plazo esta resolución que la tengo hoy día en mis manos. Por lo tanto la gente con mucha tranquilidad puede ir para allá, no se cobra un peso por la entrada. Respecto del uso de la piscina del Parque Chuyaca, que es muy visitada por las familias, Bertín insiste en que suman tensiones de alto costo y ya los precios que se cobran a los usuarios están subvencionados, señala. Hemos estudiado los costos de lo que significa mantener una piscina de este nivel y no tenemos otra alternativa, porque la otra alternativa sería haberla entregado en concesión y que sea un particular que la administre, yo creo que va a ser mucho más, como le dijera, mucho más alto los costos. Porque para que dé la mantención de una piscina de esa envergadura, con el nivel de gasto que tiene, si ustedes van a ver ahí, cierto, no sé, pero los puros salvavidas son como 15 personas, 30 personas trabajan ahí a tiempo completo. Financiar los sueldos, financiar todo el potencial del consumo de agua, químicos, financiar todo lo que significa electricidad, las bombas, es un costo bastante alto. Ante la petición de muchas familias de escasos recursos que piden precios populares para la piscina del Parque Chuyaca, aunque sea por algunos días, el alcalde de Osono dice que no lo han pensado, aunque se comprometió a estudiar la solicitud. No hemos pensado en eso, vamos a echarla a andar así como está, más adelante veremos qué pueda pasar, pero por ahora, cierto, está la posibilidad de lo que es Chuyaca, que habilitamos con rapidez, porque esto estaba detenido, si es un esfuerzo realmente, aquí destaco el trabajo que han hecho los funcionarios municipales en aras de hacer las cosas bien y sacar rápidamente la autorización sanitaria de estas tres piscinas, donde no se cobra un peso. Y acá, bueno, se cobra un poco más porque el costo, cierto, de operación de la piscina es alto. Por eso, cierto, que nosotros financiamos una parte como municipio, pero el resto tendrán que aportarlo a las personas que están asistiendo a ella. Vamos a evaluar, por supuesto, la forma como funciona, uno nunca puede decir no. Se estima que aumentarán considerablemente las visitas de la gente a la moderna piscina del Parque Chuyaca este verano en Osorno, y por ende el municipio espera adecuar los horarios para hacer limpieza del recinto en la noche y así evitar cerrar los días jueves, como ocurre actualmente, concluyó el jefe comunal.